Me pone misión muñecas. Yo tengo puesto misión, oficina central. Vale, vale, cosita, nada en oficina central. New map, señores, señoras. With the cabeza. Eh... Y... ¡Uy! ¡Hostias! ¡Ay, ay, ay! La sensibilidad. ¡Hostia, eh! ¡Uy! ¡Viva la cabeza! Espera, 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 que tengo que... No, yo también, yo también. ¡Ay, ay! ¡Joder, qué susto! ¡Madre, sigue estando altísima! ¿Dónde bajas las estas? ¿Te vas a opciones? Sí. Sensibilidad bajo. Dale. Sí, sigue estando alta, pero bueno, yo me apaño. No te queda bajo, vale, pero bueno. Ya. Espera. ¡Cabeza! Eh... Te cuento un secreto. Que... Hay como seis monstruos en este mapa. Ya, ya lo sé. Cállate la boca. No quiero. Me pica la... Rodilla. Ráscatela con ímpetu. Anda, mira. No es LG, el monitor, es LL. ¿LL? LL. En vez de Lice Good, Lice Loot. No sé si tiene algún significado, pero bueno. Plan de emergencia en caso de corte eléctrico. Colocar las pilas cargadas en los enchubes para alimentar un área. Enciende la trampilla de acceso de emergencia. Enciende la puerta de un solo sentido. Mantenga la celda de atención encendida. Si cerrada, si mantenga encendida la unidad de contención menor. Corrija inmediatamente los fallos de la batería y del sistema. Vale. Ahí llevo una batería. Y yo llevo otra. 63%. 63% me pone a mí. Ah, igual se nos acumula a los dos, ¿no? El interruptor necesita energía. Ah, que la has puesto ahí. Vale, vale. Vale. ¡Hala! Pase, pase, cabeza. ¿Quién es miedo? Un poquito. Voy al váter. No sé si soy hombre o mujer, la verdad. Eres hombre, pero necesitan energía a base de la polla. Amigo, entonces no. Tienes que ponerla aquí o aquí. Aquí. ¡Hala! Coloca una batería en un enchufe, vale. Logro. No hay nada aquí. Un váter. ¡Oh, qué chorradita más buena! Vamos, marranota. Señora. Eres una señorita. Te has metido al baño conmigo, por cierto. Muy mal, ¿eh? Explótalo. No, no lo de la cosa. Ya, ya. ¿Ven cómo está el baño de las tías? Se nota. ¿Por qué? Mira, una batería. ¿Qué? Toma. ¡Ah, que lo puedes coger! ¿Cómo lo coges? Toma papel. Toma papel. Toma papel. ¡Qué guarro, ¿no? Mira, otra batería. Píllala, cabeza. ¿Pero qué? Vale, vale. Joder, no se mete dentro de la taza. ¡Qué decepción! No te olvides, tú. ¡Ah! ¡Voluntary DNA Extraction! ¡Bien! ¿Cabeza, dónde estás? En el pasillo. Me están extrayendo ADN, cabeza. ¡Ay! Dios mío. Espera, espera. Me estoy... Me estoy quedando sordo, la verdad. Me han extraído ADN dos veces ya, ¿eh? El mío espero que cuente como por dos o tres, no sé. Pase, pase. Pase, pase. Todo el descanso. Pase, pase. Anda, amor. ¡Eh, eh! Te he hecho una diana, cabeza. Venga, sí, bro. Te lo crees mucho. ¡Ay, bol! ¡Uy! ¡Ay, que se puede reiniciar! ¡Claro! ¡Con siete! No es serio esto, ¿eh? ¡Mira, unos bolos! ¡Ojo! También hay bolos. Ah, terrible lanzamiento, ¿eh? Pues anda, que es el precio mío. ¡Vamos ahí, el semipleno! Bueno, no está mal, ¿no? Toma, pilla esto, cabeza. En toda la espinilla. ¡Hostias! Me ha parecido ver a alguien al fondo del pasillo, ¿eh? Ahí, ahí. Me ha parecido ver a la bruja, concretamente. ¿Quieres un refresquito? No, no funciona. Tenemos que llamar a mantenimiento. ¡Hola! Otra batería. Otras dos. Píllate la otra. Ya llevo batería. Ah, solo puede llevar una. Sí. Ah, sí, sí, se abre, sí. Nos hemos dejado una puerta. Venite, venite. Por aquí. Joder, coño, se abre cuando quiere esto. ¡Uy! ¡Ah, Leo! Sí, vengan. Sistema de autodestrucción. Si escapan demasiadas entidades, comenzará la secuencia de autodestrucción. El programa de autodestrucción acabará con todo lo que haya en el edificio. Devuelve inmediatamente las entidades a sus celdas. ¿Qué te parece? Sistema eléctrico de respaldo. La oficina está equipada con un sistema eléctrico de emergencia. Se pueden colocar baterías en los enchufes para alimentar el área cercana. Puedes encontrar baterías en la sala de suministros. Se pueden utilizar las estaciones de carga para recargar las baterías. Las baterías pueden fallar en cualquier momento. Reemplázalas inmediatamente. El sistema contiene errores y podría fallar algunas veces. Pues nada, ya nos vamos a ver. Seguramente. No hay nada más. Muy triste. Me ha gustado la sala aquella. ¡Adiós! ¿No ves al fondo como que se distorsiona la pared? Sí, pero es... ¿Un error gráfico? Sí, los gráficos de este... Nada me puede atrapar en mi oficina. ¡Coño! Aquí dentro está el... Estoy en la seguridad de mi oficina, me dice. El que nos habla está ahí dentro, el cabrón. Vale, pues cerrajo y vuelvo a abrirlo. A ver, aquí dentro es... Sí, sí. Laser radiation. Disruptor. Sí. Por ahí hemos salido. Ah, sí. Es por esta, en todo caso. Pase, pase. Otra batería... Ala, te toca leer. No, lee tú, que estás grabando. ¿Y qué más da? Celdas de detención. Las celdas de detención de la planta inferior se utilizan para encerrar a... ¡Calla, calla! Vale, no, sigue. Tengo por decir escuchar un llanto, me he cagado. A seres paranormales. Están protegidos por Paranormal Shield Edge. Mientras las celdas estén encendidas, no deberían poder escapar. Las celdas alimentadas únicamente por baterías podrían fallar. Unidad de contención menor. La unidad de contención menor alberga en su interior muchos espíritus menores. Verga. Te has quedado a gusto. Sí, ha dicho verga. Utiliza una magnética tecnología paranormal. Si falla la electricidad en la unidad, los espíritus menores podrán escapar. Volver a encender la unidad puede hacer que todos los espíritus menores regresen a su interior. Los espíritus menores que vagan libremente causarán problemas. Léete la tercera, venga. No, léete la tercera. Que se me seca la garganta. Pues te la mojas. Me cago en todas tus tripas. Simulación embrujada. Una sencilla simulación de experiencia de persecución utilizada para la capa... Capacitación de los nuevos empleados de Patch Inc. Debe estar encendido para activarse. Una vez hayas entrado, no podrás salir hasta que resuelvas la simulación. Algunos empleados no han podido regresar de esta simulación. ¿Qué te parece? Espero que esto no sea una simulación. Yo espero no morir. ¿Y a esto qué? ¿Le doy? Ya le he dado cabeza. Ah, por si vienen hasta aquí, ¿no? Vale. Si llegan hasta ahí ya sabemos lo que hay que hacer. Research. Research. Leo un poquito, cabeza. Hazme el favor. No quiero. Leo, hombre. Que me entra el sueño, cállate. Y a mí, cabrón, ¿qué quieres? Leo, que tú estás estudiando. ¿Qué tiene que ver? Que te viene bien. No. Calla, cabeza. Ya leo suficiente. No, nunca. Incinerador. Hay un incinerador en la planta inferior. Dentro del incinerador hay un eterno fuego paranormal. El calor es lo suficientemente intenso como para destruir cualquier cosa. No me entero de lo que leo, cabeza. Porque escucho a tu hermano, se me mezclan las voces. Ya, es que es gilipollas y no se puede callar. Se mezcla mi voz con la de... Disruptor paranormal. Hay sistemas disruptores instalados alrededor de la oficina. Utilizo la palanca para iniciar el sistema. Si se enciende, disparará un láser que debilitará las entidades paranormales. También tiene la capacidad de teletransportar moléculas paranormales a una celda vacía. Esta tecnología requiere una gran cantidad de potencia. Durante una interrupción eléctrica, utiliza la energía de las baterías de la celda de detención. Adiós. Y... Y... Caña aquí. Sala de... Supplies. Uy, esta tiene batería. Sí, qué raro, ¿eh? ¡Hostias! Mira todo lo que hay aquí. Ah, gallinas que usamos para matar al señor. Y unas calaveras, ¿para qué? Y un cuadro. ¿Y las rosas? Y heno. Rosa, una muñeca... Ah, carga una batería al máximo, ¿para qué? Ah, la cargada. 100%. ¿Pero por qué me la quitas? ¿Te la he quitado? No, no. Creo que no. El armario está cerrado. Ah, el armario se puede abrir de alguna forma, ¿eh? Cuidado. Puedes coger todo, ¿eh? De todo. Sí, llevo uno de cada. Yo también. Vamos a morir, pero bueno, no pasa nada. ¿A dónde vas? Estás viendo el revés, ¿no? Sí. Ah, sí, sí. Cierto. Counted Sim. Pase, pase. Abra, abra. ¡Hostias! Eh, espérate. Espérate. A ver qué hay aquí. Special Access. Y One Way Exit. O sea, salida de un camino. Opa, adentro. Hola, hola. Ah, pero ¿qué es? ¿Es un ascensor? Hostias, espera. Vamos a la otra habitación mejor, yo creo, ¿eh? Porque igual no podemos volver, por si acaso. Creo que eso es el incinerador. Ah, pues puede ser. Vamos, vamos primero aquí, mejor. Que por lo menos esto es una puerta. ¿Quién va a estar aquí? ¿La niña? ¡No, no, quítame! ¡Qué cojones! ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Veo gorroso, ¿no? Yo también. Y escucho... Escucho gorroso. Tengo miedo. Ya pasó yo. No sufras. ¡Por de puta! Hostias. ¡Eh! ¡Cabeza! ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué cosa? ¿El humo? ¿La bruja? ¿No? A ver, avanza. Que avance. ¡Qué chistoso eres! ¡Avanza tú! No puedo, tengo fútbol. ¡Era, que la que te apaga! Se acaba de quedar sin batería la celda de detención. Ah, o sea que ya están libres, ¿no? Quiero yo entender. Sí. Bueno. Lee, cabeza. No. Lee, hombre. Léete uno, por lo menos. Ya he leído uno. ¿No lo has escuchado? Está ahí la puerta. Está en la puerta. Tengo miedo, cabeza. Yo no. ¡Ay! Pasa al otro lado y hacia las llamas, pone. Pásala, pasa al otro lado y hacia las llamas. ¡Ah! Se fue. Vámonos, corre, corre. Corre, corre. Pasa, pasa. Y esta, estas... ¡No, que no, que no! Coño, qué susto. Las jaulas esas las... ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Una entidad paranormal ha escapado. Pues qué bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Su puta madre, cabeza! Está ahí fuera. ¿Qué era? Una sombra, un dementor. Era un puto dementor. Se fue el dementor. Se fue. Se fue para allá, ¿eh? ¡Ay, qué! Joder, qué susto. Hostias, que viene, que viene otra vez. Tengo miedo, tengo miedo, cabeza. ¡Cierra, pero es que es lo hijo de puta! ¡Cierra! ¡Ja, ja, ja, ja! Una entidad no está contenida. Se ha abierto una celda. Tengo miedo. Ahora es nuestra oportunidad. ¡Corre, que va para el otro lado! ¡Hostias! ¿Bajamos? ¿Bajamos? ¿O aquí? Hostias, pero coño. Venga, baja, baja, que viene, que viene por el pasillo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Un juguete? ¿Es un espejo? ¿No se puede hacer nada con el espejo? ¡Ah, del otro lado de la pared! ¡Sí! Voy a cruzar el espejo. ¡Oh! ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, mira! Se han puesto las calaveras aquí, ¿no? ¿En la pared? ¿O no? Tengo miedo. Es una simulación. ¡Hala, vámonos! No sé si quiero salir. ¡Hombre, sí! ¡Corre, cabeza! ¡Está despejado! ¡Corre! ¡Aquí, por aquí! ¡Ay, Dios mío! Pero no sé para qué tantas habitaciones. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Es que ninguna tiene nada? Y este espejo, o lo que sea esto, está tapado. ¡Me cabrea! Sí, supongo. A ver. Está despejado. ¡Corre, cabeza! ¡Da tiempo! Está abierta esta puerta. ¡Ah, mira dónde hemos vuelto! ¡Vos a la apacá, ¿no? ¿O no? No sé. ¡Que no tiene batería! ¿El qué? ¡Quítala! ¡Ahora, ponla, ponla tuya! ¡No tengo, no tengo! Hay que ir a cargarla. Hay que ir a coger otra. Supply, ¿no? Aquí. Sí, la cargo, si quieres. Cárgala, sí. ¡Hala, vámonos! Otro disruptor de estos. ¡Joder, qué pesado! ¡Hostias! Nos acabamos de encerrar, cabeza. Sí, claro. Disruptor paranormal. Hay sistemas disruptores instalados alrededor de la oficina. Utiliza la palanca para iniciar el sistema. Si se enciende, disparará un láser que debilitará las entidades paranormales. También tiene la capacidad... Pero esto es lo de antes, ¿no? Yo quiero una gran cantidad de potencia durante una interrupción. ¡Qué, qué, qué! ¡Hostias! He visto una luz al fondo del pasillo, ¿eh? He escuchado algo, Rubín. Y aquí hay unas escaleras que suben para arriba. Ah, claro. Para salir de... ¿Para escapar? De aquí arriba, mira. ¡Ah! Área de descontaminación. No voy a pasar para allá porque se va a cerrar. Es pesada, ¿eh? No puedes extraer la batería hasta que esté agotada. Vaya, por Dios. Tengo una al 52%. ¡Hostias! ¡Mira quién está ahí! La brujita. Hola. Hola, chata. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta batería tiene esta? Eh, 50 y pico. 48. Esta se va a abrir, ¿eh? Entidad Agnes. Mujer no muerta. Autodidacta en el arte de la brujería. Impulsada por la ira contra las brujas acusadas injustamente. Protege una finca y un cementerio de brujas. Ha usado espíritus... ¡Va! Qué mal rollo me ha dado. Ha usado espíritus de niños para permanecer con vida. Puede convertir humanos en ratas. Le encantan las rosas rojas. 27% cabeza. He escuchado un grito por aquí al lado. Un grito. ¿Aquí? ¿Por aquí, por este pasillo? Sí. Tira, tira. ¡Oh! ¡Qué cojones! ¿Viene? Estamos yendo hacia otro, ¿eh? ¿O no? No viene, ¿no? Se ha perdido ya. Buah, oigo a la derecha, a la izquierda. Aquí, aquí, cabeza. ¿Quién es ese? Ese es nuevo. ¡Ah! ¡Qué va, qué va! ¡Ah! ¡Qué me coge, cabeza! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Que nos hemos separado? Sí, ya lo sé. Estoy persiguiéndote. Creo. No te veo, no te veo, no te veo, cabeza. ¡Sumiendo otro! ¡Qué bien! ¡Tengo miedo! ¿Tienen miedo? ¡Hombre, no, no, hombre, no! ¡Cabeza! ¿Qué? ¡Ah! ¿Aquí? ¡Uf! ¡Mira, te diga la congelada! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ciérrala, ciérrala! No se puede, no quiero energía. ¡Oh! ¡Me cago la niña, eh! ¿Qué cojones? ¡Todo! ¡Dios mío, cabeza! ¡Todo tenuro, cabeza, yo no quiero escuadar dentro! ¡Tengo miedo, eh! ¿Quién hay aquí dentro? ¿Hay alguien, eh? ¡Bully! ¿Qué? ¡Hola! ¿Pero por qué hay tantos, cabeza? ¿Pero por qué hay tantos? Hay un pitufo maquinero también. ¿Qué viene el pitufo? ¿Qué viene? ¿Está viniendo el pitufo? ¡Hostias! ¡Tengo, tengo calavera, tengo calavera! ¡Se ha pirado, se ha pirado, se ha pirado! ¿Dónde se ha pirado? Se va para allá el pitufo maquinero. ¿Qué hay que encerrarlos a cada uno? Sí. ¡No! ¡Madre mía, cabeza! ¿Te va el ciervo también? ¡Me cogió! Sé mi amigo para siempre, dice. ¿Soy un ciervo, no? Sí. Bueno, no eres un ciervo. ¿Y qué soy? ¡Adiós! ¿Cómo se ríe? ¡Hala! ¿Y este bicho, tío? Es como una manta... ¿Dónde estás? Por el pasillo. ¡Ven a la cabeza con los cuernículos! ¡Ah, pero que no nos matan! ¿Y qué tenemos que hacer? ¡Anda, mira, el abuelo! ¡Qué abuelo! ¡El gordo! ¡Ah, mira, me voy a descontaminar, cabeza! ¡Ah, claro! ¡Hostias! ¡Vuelvo a ser persona! ¡30 segundos para la autodestrucción! ¡Corre, descontamínate, que voy a ver si hago algo! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Dice el cachondo! ¡Pero es que no sé exactamente lo que hay que hacer, la verdad! ¡Ten! ¡Nine! ¡Eight! ¡Seven! ¡Seix! ¡Five! ¡Four! ¡Three! ¡Two! ¡One! ¡Dice el cachondo! ¡Five! ¡Five. ¡Sanjito! esto lo ha dicho que igual se une luego aquí no hay miedo aquí éstor hay como seis o siete monstruos diferentes porque están bajito arreglo bueno no sé así mi madre yo te veo súper bajito donde está en cabeza y el cabeza también es muy bajito os veo muy bajitos sí en este juego funciona así y sí pues tú eres muy fea pues yo me cago en tu raza fea sí mírala bastante arreglo es mujer soy woman es mujer adiós que habéis hecho nada es automático cabeza esto no tiene que dar cáncer por lo menos cargando todas las baterías los objetos de todos los bichos del juego es que tengo que coger uno de cada uno de cada rosa apoyo muñeca en todo todo tengo una al cien por cien como se carga la batería aquí voy a por otra batería hostias cabeza te has quedado solo pero porque me quita el interruptor que no he quitado nada que no se abre la puerta se ha cerrado ponerle interruptor porfa se cierra la de aquí fuera se ha quedado sin energía coño que lo pone que no coño 70 claro te has quedado solito tienes que hacer el recorrido cabeza mira le veo le veo otra vez de la pared a ver dios cabeza se va para el fondo pégate ahí a la puerta ah sí sí que se le ve ah me he quedado atascado que cojones porque le he puesto a la puerta y como mira mira pulsa la puerta ah no pero a mí no me ha pasado pégate pégate a muerte a ver vuelve ahora sí que me voy a ganar a esta puerta hasta luego el cabeza se ha quedado solo está bien sí que tengo que bajarse tengo que atravesar el espejo pues voy a ay que susto eh que cojones acaba de ser eso que me ha pegado un sustaco que casi me muero el cabeza que se ha metido en una sala que hay en el sitio este libre libre que durpare hola buenas tardes hola buenas tardes pero que supone que pasa aquí aquí hay 90% de batería mira mira vale se me ha quedado sin energía una aquí la tengo daos la vuelta mira mira ya está ya está ya está ya está ya está le he cambiado mira mira quién está aquí dentro están los malos todos y nuevos hola qué guapo pero no la abras ha liberado a la bruja es que no sabía que se podía abrir déjale la rosa por si vuelve no cabrón abran hijos de puta abranme le vuelve debería volver hay que encerrarlos a todos le dejo la rosa ahí dentro cuando como vuelve pues buena pregunta que susto hay que va por allí hostias ha vuelto a por la rosa 20 20 20 bruja 20 20 20 bruja 20 20 20 20 bruja ven ven brujita ven oye hija de puta es lista lo siento chicos no sabía que había que hacer no pasa nada por aquí creo que se está abriendo las celdas por dónde se ha abierto el pitufo maquinero está aquí el pitufo maquinero el pitufo maquinero está aquí el de los pollos pero está liberado no pero pronto lo estará hoy como se le puede tapar con cada uno de sus artículos la muñeca la muñeca es para la niña hostia que ha sido ese golpe que casi me mata pero que es esto vale que cosa otra vez que me vais a matar pero porque ha pulsado esa mierda que le voy a matar pues porque es un láser joder pero el láser solo afecta a los bichos yo creo no lo sé no lo quiero comprobar mira la niña aquí encerra va para allá la de las rosas voy a cargar las baterías vale mira la niña no puedo necesitamos una batería no me ha gustado este mapa no te gusta mola coño a ver a quién hay aquí mira la manta con la regla chicos 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 estoy encerrado ¿qué dices? ¿dónde? no sé dónde está escucha alguien acaba de morir aquí ¿qué dices? ¿a dónde? ahí adelante está el bicho y ha matado al casma ah sí eres la ratilla cabeza no hostias 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 que viene la niña que viene hostia va a explotar va a explotar mierda pero ¿qué hay que hacer? creo que hay que encerrarlos a todos o ¿qué ha sido eso? what the fuck chicos no hay ninguna batería en la habitación de la batería no hay ninguna batería pero es que no sé exactamente lo que hay que hacer la verdad está todo todo abierto han escapado demasiadas entidades adiós proceso de autodestrucción ¿quién te ha matado? la niña no pasa nada hostias puedes curarte soy una muñeca que viene que viene sí va para uno de vosotros socorro socorro ¿y qué hay que hacer ahora como muñeca? tienes que pasar por uno de los pasillos estos que sueltan luces hola buenas tardes para curarte error fatal vaya se me ha cerrado el juego vaya buen mapa buen mapa buen mapa hay que probarlo otro día de la noche que sea está por lo que sea cuando sea por lo que sea se muestran por lo que sea no hay que hacer pero no hay que hacer que sea que sea que sea sea que sea